Efectivamente, aceptando la invitación que generosamente me ha hecho el ingeniero Zavala, director provincial del medio ambiente, y en tratándose justamente de hoy a nivel mundial, el día del medio ambiente, pues qué mejor que rendir un homenaje a todas las comunidades y especialmente a los sectores, a las comunas, manavitas, y en el caso pues del Tillal, en donde nos encontramos una comuna más ancestral dentro de lo que es la provincia de Manaví. En ese sentido, queremos enviarles nuestro mensaje y nuestra más fraterna invitación. Lo que venimos haciendo como Corte Provincial de Justicia de Manaví es un trabajo, un proyecto piloto conjuntamente con la Universidad Técnica de Manaví, también con la Universidad Nacional, con la Universidad Estatal del Sur, con la UNESUM, venimos trabajando conjuntamente en una propuesta de crear jueces y juezas de paz a nivel de todos los sectores rurales de la provincia de Manaví. Comenzando entonces por las juntas parroquiales, vamos primeramente a capacitar a 52 juezas y jueces de paz para que los ciudadanos puedan tener acceso a la justicia directamente en sus lugares en donde viven y no necesiten tener que trasladarse a la cabecera del cantón o a la cabecera provincial para poder presentar sus reclamos, sus demandas. Desde luego, los jueces de paz tienen una competencia, no pueden conocer, por ejemplo, casos penales, está prohibido, no pueden conocer los casos penales, puesto que esto ya es una materia especializada para los jueces de lo penal. Pero sí, por ejemplo, lo que es muy común especialmente en nuestras comunidades, las divergencias, los enojos que existen entre vecinos, ese tipo de cosas, todo eso puede solucionar y pueden llegar a acuerdos y esos acuerdos tienen pleno valor legal. Entonces, eso es lo que queremos, es difundir una cultura de paz y a través de los jueces de paz lograr una administración de justicia sin necesidad de que los compañeros ciudadanos campesinos tengan que gastar en abogados, en gastos judiciales ni nada de eso. No se tienen estos recursos. Esto ya lo estamos haciendo a nivel de la provincia, en el sur, en las comunas se está haciendo ya eso, se está nombrando... Este momento tenemos ya 11 jueces de paz apenas, pero de comunas, pero ya con esta propuesta que les señalo, sí, pero ya con esta propuesta que les señalo, empezaríamos ya con las parroquias. Las primeras 52 parroquias rurales de la provincia de Manaví tendían ya sus jueces de paz. ¿Estas personas son capacitadas? ¿Tienen alguna remuneración o son a honor? Es muy importante la pregunta que me hace usted, las tres preguntas que me las hace. Mira, en primer lugar, nosotros les capacitamos para que sean jueces de paz. No es necesario ser abogado. Lo que queremos es más bien y lo que propugnamos es, y como lo establece la misma resolución del Consejo de la Codicatura, jueces de paz tienen que ser los líderes reconocidos en la comunidad. Entonces, la comunidad es la que elige quién va a ser el juez de paz y nosotros a ese juez le capacitamos para que sea un juez de paz. En cuanto a los ingresos económicos, de acuerdo a la propia Constitución, es un servicio gratuito, no es remunerado. El juez de paz rinde un servicio a la comunidad, pero únicamente lo que se lo hace, se lo apoya. Por ejemplo, en el caso de la Corte Provincial de Justicia, estamos creando una fundación para los jueces de paz, para con esa fundación tratar de ver algún tipo de apoyo en capacitación, en educación, pero definitivamente el juez de paz no es remunerado. Muchas gracias. ¿Cuál mensaje final le damos a la población del Cantón Puerto López, mi estimado doctor, en esta fecha del ambiente? A nuestro queridísimo, queridísimo Cantón Puerto López, al que visito permanentemente, le deseo en primer lugar el mejor de los éxitos a todos los pobladores y por otro lado, mi saludo muy especial en el Día del Ambiente, el Cantón Puerto López, usted sabe, es un cantón turístico 100%, pero también tenemos que apuntar ese turismo, no solamente hacia el mar, veamos ese hermoso paisaje que tenemos en nuestras montañas, en nuestra agricultura, es decir, tenemos muchísimas cosas que mostrar y en dónde trabajar, pero para ello lo esencial es, primero, cuidemos el ambiente, porque ahí estamos cuidando el futuro de nuestros hijos. Muchísimas gracias.